Ya estamos en el Everest ratones sin cola Llegó nuestro ride Vamos para allá ¡Listo! Vamos a acabar con nuestra cara acartonada Super acartonada ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ya despertó! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tronó la espalda! ¡Tronó la espalda! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vámonos! 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 ¡Ahhh! ¡Ajentia! ¡El planchado de perro de flora! Tuvieron ratones sin cola, pues lo logramos. Llegamos y explicamos que estábamos un poco atrasados en Everest. Y esta persona nos dejó pasar. Así es que gracias Disney por este excelente ejemplo de servicio al cliente. Vamos a continuar al show musical de Nemo. Y después tenemos Fast Pass para Dinosaurio. Y también tenemos Fast Pass para el Rey León. Esto está... ¡Wow! Y un frío. Espero que no se me caiga la cara antes de terminar el día. Ahorita nos vemos. Aprovechito. ¿Puedes decir hola a tus fans en México? Él es el número uno. Pato número uno, Mr. Donald Duck. Ahí está ratones sin cola. Mira, mira lo que hizo. Ella hizo esto para mí. Ella hizo esto para mí. Ella me puso esto, que para que yo cubra el mickey. Porque Donald es el número uno. Bien ratones sin cola. Ya estamos de salida de Dineland USA. Nos chutamos el dinosaurio en 15 minutos con nuestro Fast Pass. Nada más que no salió la foto. No sabemos por qué ninguna de las computadoras servía. O sea, sí te tomaban la foto, pero cuando salías tenías que verla a fuerza como para comprarla. Y no, no les dio ganas. Entonces ahorita ya estamos camino a bichos. A ver si de casualidad hay unos 30, 40 minutos. Entraremos. Si no, nos iremos a esperar porque tenemos que entrar al Fast Pass de 2.30 de la tarde en punto al Rey León. Si no, no lo vamos a poder ver. Imposible, imposible cambiar tus Fast Passes. Imposible pedir otro. El sistema se cae a cada rato. Está saturado. Ya no hay espacio. Y supongo que va a estar peor mañana. Y supongo que va a estar peor el 31. Pero bueno, seguimos disfrutando del frío en Animal Kingdom. Al ratito nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!